bueno chicos ya se acerca del mercado de fichajes ya se están medio confirmando fichajes por ejemplo firmino va a dejar el liverpool y posiblemente vaya a un equipo español como es el madrid o el atlético de madrid o el madrid necesita un nuevo 9 que de la talla en champions y en competir y otro tipo de competiciones por ejemplo este año si ha dado un poquito la talla pero en champions como que no ha sido muy eficiente contra el city entonces en madrid necesita 9 20 maya está mayor mayor con 33 años le quedan dos años en madrid o tal no ha renovado con el madrid el reino saudí inició la ofensiva para arrebatarle el mundial 2030 españa con la contratación de las estrellas de la champions benzema y messi pueden dejar el padre y el psg en general que lo mismo al nazar un equipo de árabe saudí puede que coja y vamos a juntar a messi a cristiano y a benzema juntos imaginaos pero eso posiblemente tengamos esta delantera en árabe saudí pero repito en meses no está contento con el psg se quiere y benzema ya está mayor ya no rinde lo suficiente y ha dado por un club y y esta año nada después de ganar el balón de oro ya está muy desaparecido que si a mí ha hecho salvajadas en el madrid esta año por ejemplo meterle tres goles al barcelona pero eso que ya el momento que digamos adiós y que venga un nuevo 9 y ya sucedió con un montón de futbolistas cristiano ramos marcelo y huaim también ahora mucho por el madrid ozil y maría también dio mucho por el madrid kaká incluso gareth bale incluso dio mucho por el madrid pero eso ya es momento de coger nueva forma en el club y pilla uno 9 harry kane vamos con un en cuncu a lo mejor un firmino un jalan en vape ha dicho que no hoy que prefiere esperar otro año más pero repito hace falta un 9 9 que está a la altura de un goleador que no dure en 12 años como benzema y tal a ver quién viene como sustituto mariano no va a ser un sustituto claro en maria en grande yo lo hubiera dejado pedido por ahí y luego ya cuando hubiera venido al madrid que esté ya formado no pero tal a ver qué pasa a lo mejor sacamos a alguien de la cantera y como raúl no raúl salió de la cantera y luego pues lo vendimos por cristianos pero eso a ver qué sucede y tal así que chicos dale suscribiros y nos vemos adiós adiós